En la 105.7 Quedate en contacto directo ¡Impacto! No me dice 7 minutos Vos me decís impacto porque querés saber que dice el audio En un ratito voy a poner en el audio En el aire el audio Están todos a la expectativa ¿De qué se trata este audio que me llegó? ¡Tención! ¡Escándalo! Hay que tener cuidado porque hay infiltrados por todas partes Topos Hay topos por todos lados Un audio Donde el adelanto Que les di fue Este audio es de Un gremio hacia otro Nada más que eso Dura un minuto 04 el audio Así me llegó en el mensaje Y en un rato Vamos a poner en el aire El audio ¿Está? Aguarden por favor Tenemos toda la mañana Actualizamos ahora los datos del tiempo 22 grados La actual temperatura 74% La humedad Bueno Lo que no paran de llegar son mensajes Con caballos sueltos Comencé el programa diciendo De este accidente Ayer en ruta 41 Esta mañana me dicen En Oro y La Prida Había caballos sueltos Pleno centro 565 Dice Dani Te quería contar Que hoy a las 7 de la mañana Fui a rendir a mi escuela Que es la escuela Marcosastre Y había dos caballos A falta de uno Una vergüenza Que haya caballos por todos lados Sueltos Igual que los perros Yo tenía miedo Por si salían a correr Y chocaban a alguien O hacían caer a alguien Me dice el 565 Entre tantos otros lugares Que nos han mencionado Respecto de caballos sueltos Antes de ayer Por ejemplo Sobre almirante Brown Pasando apenas la rotonda Yendo para lo que es La ex papelera Había caballos sueltos Cruzando almirante Brown Y además Un ternerito Bueno Y por eso queremos saber Que es lo que sucede Con todo esto Con los operativos Y demás Y a quien convocamos Al director de inspección Alejandro Mecina Que está en línea Con nosotros ¿Cómo le va Alejandro? Buen día ¿Qué tal Danilo? ¿Cómo va? Buen día Todo bien Bueno Lo de siempre Lo de los caballos Y lamentablemente Esto que uno Pregunta ¿Cuál es la solución? Nosotros Lo que hicimos Trabajar en conjunto Ahora con policía rural Ya determinamos Quienes son los dueños Están infraccionados Y quizás fue derivado El juzgado de faltas Porque son siempre los mismos Los que vos mencionabas Que circulaban hoy En el centro Son los caballos Que están en donde Siempre se implanta el circo Que dejan abierta La granjera tipo Correntina Lo de abajo Los que estaban Por Almirante Brown También son los mismos Y el tema del ternero Puntualmente Fue porque Por producto de la subida Que se tenía dando la isla Se hizo el traspaso De Hacienda A donde se hace habitualmente Del lado nuestro Y ese ternero Se escapó No es que No está bien Pero digamos Como que tenemos El problema identificado Con lo cual es más fácil Encontrarle la solución Sí, sí La problemática sigue viva Nosotros estamos tratando De implementar Tiene un costo Un poco alto Porque vamos a implementar Lo que nos exige La ordenanza Que es llevar Al lugar donde dice La ordenanza A los caballos Pero bueno No está la infraestructura Todavía terminada Esos alambres Veterinario Aguadas Alimentos Un montón de cosas Que Tienen un costo Y lleva un tiempo Coordinarlo Y las autorizaciones No es una excusa Tampoco es la respuesta Esperada Pero es la verdad No sé si le informaron Ayer sobre este accidente En Ruta 41 Con un caballo Sí, sí Me informó Batista ¿Qué es lo que sabe Al respecto? No mucho La verdad que no sé Mucho al respecto No sabemos La procedencia del animal Sabemos Qué es lo que sucedió Y está trabajando En conjunto El área mía Con policía rural Para determinarlo Y buscar a la persona A ver si hay un propietario Claro Lo que nosotros Siempre pasa lo mismo Cuando vos Secuestras el animal Yo lo compré Para mi nieta Se lo regalaron A mi sobrina Y cuando hay un accidente Como el que hubo En la 41 Todo el mundo mira Para otro lado Hay un trabajo Muy grande para hacer Y una vez que se termine Se va a aplicar El rigor máximo Porque ya no Es cualquier cosa Y menos mal Que no tuvimos Que lamentar Ninguna víctima Sí Absolutamente Sí No hay nada más Peligroso que un caballo Alejandro Bueno También lo que hemos Visto en el día de ayer Es un amplio despliegue Del grupo de apoyo Departamental Colaborando también Con algunos operativos Que se realizaron En el centro Y yo lo decía Esta mañana Ya aquí no pasa Por una cuestión De la reglamentación Y demás Y no pasa por una cuestión Propia de cada uno De nosotros Porque veíamos Como Huían A como De lugar Del centro Sin importarles Absolutamente Nada Sí Es lo que hablamos Siempre La verdad Que es una lástima Porque La consecuencia De por ahí Hacer un tipo De maniobra Como esa Y herir a una persona Que pueda asegurar Que es muchísimo Más costoso No solamente En dinero Que parar Y que de última Bueno Te hagan un infracción Si te falta Algún tipo De documentación O lo que fuera La verdad Que es Muy llamativo Y siempre Llamo a lo mismo La otra vez Nosotros Cuando estábamos Es un poco La responsabilidad De cada uno Como bien decís vos Con respecto A otros operativos Que se han realizado Una vez que Antes de ayer Nosotros estuvimos parados Acá en la puerta Para arrancar Con un operativo De conjunto Entre gromatología Al área mía En la policía rural En el origen De las carnicerías De las carnes Paran los tres Móviles acá Y lo primero Que sucedió Varias radios Salen a hacer operativo En las carnicerías Es una cargada Tenemos que ser Un poquito más responsables No me refiero a vos ¿Cómo, cómo? Sí, sí Sí, ahora está Acá policía rural Van a salir a hacer operativos De comercio Entonces ¿Cómo jugamos? Esto es lo mismo Que lo llamemos al comisario Para que nos diga ¿Dónde van a llenar ahora? ¿Cuándo viene el allanamiento? ¿El allanamiento cuando sale? ¿Ahora? ¿Avisamos? Sí, es lo mismo O sea Uno puede ir a cubrir El procedimiento Cuando ya está en marcha Por ejemplo Como hemos hecho En varias oportunidades No, bueno, no En vez de decir ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? No, vamos a hacer operativo Ah, bueno ¿Para dónde van? Salimos para, no sé Bernabé Bueno, listo Sale una moto atrás Con un movilero ¿No es cierto? Es lo que vos decís No Entonces A ver, lo que quiero decir Es No, no estoy culpando a nadie Pero encima que es Es sabido Porque vos sabés que yo Si de algo me caracterizo Es que no niego la realidad O sea Siempre hablé de que Tengo bajos recursos Poco personal ¿Sí? Me pegan por eso Pero es una realidad Y yo no lo voy a negar Danilo A ver, si vos me decís ¿Cuánta gente tiene? Yo no te voy a decir Tengo 54 inspectores Porque te estoy mintiendo Sí, sí Entonces Encima que tenemos esa falencia Avisamos que vamos para allá Entonces Sí, bueno ¿Para quién estoy jugando? Claro ¿O quién tengo alrededor? Sí, sí ¿No? Este Es lo mismo A ver Y encima Después Criticamos que Por ahí en un semáforo Vimos A una persona Avillando donde teníamos El corte del operativo de tránsito Entonces La verdad que es muy difícil Hacer las cosas de esa manera Yo no me río Porque sea divertido Sino porque ya Es indefensible ¿No? No resiste ningún tipo de análisis Entonces Nada Bueno Sigamos con la nota Porque se fue Se fue de donde vos apuntabas Perdón Generalmente Generalmente Lo que se va a hacer Es Frente a determinadas Investigaciones Que puede estar cursando Policía Rural O datos de Avillato O lo que fuera Es lógico que surjan Este tipo de operativos ¿Cómo se realizan? Porque Cada uno tiene Su Su injerencia Y su responsabilidad Policía Rural Convoca Por determinadas Investigaciones Bueno Hubo un hecho De robo de ganado De hacienda Lo que fuera Bueno Se investigan Las carnicerías ¿Cuál es la autoridad De aplicación En ese caso? Sí, correcto Policía Rural Pero la Policía Rural Para verificar El estado de los fríos Y todo lo demás Nos convoca a nosotros Y a su vez El estado de la carne Y la intervención Sobre determinada mercadería La hace bromatología Por eso Esta es la forma De explicar El por qué estaba Policía Rural Inspección de Comercio Y bromatología En conjunto trabajando Porque es lo que exigen Las normas ¿No? Sí, sí Alejandro Bueno También se viene Un final de año Se vienen varios Espectáculos Que obviamente Son O los que nos ponen El foco en la atención En lo que va a ser La seguridad Y sobre todo En el tema del tránsito ¿Qué tienen preparado Para esto? Y si han logrado Reunirse Con los organizadores Por lo menos Para tratar de implementar Algunas políticas Relacionadas Al cuidado De quienes concurran Al lugar Como aquellos Ciudadanos Que transitan Por varadero En determinados horarios Buenísima la pregunta Porque se nos mezclan Muchas cosas Las fiestas Como bien decís vos Algunas actividades Puntuales Que son Más que buenas Y que traen Muchísima gente A varadero Respecto a las reuniones Con los organizadores No, todavía Yo por lo menos En el área mía No las hemos tenido Hasta ver Como hicimos Por ejemplo Con Don Osvaldo Que nos juntamos En varias oportunidades Y se organizaron En conjunto Con defensa civil Con prefectura Con policía Y con la seguridad Privada del evento Y por lo menos Desde el punto de vista De la organización Del tránsito Y todo lo demás Son más que necesarias Con respecto al personal Bueno, obviamente Estamos justamente Hablando de eso Porque las vacaciones Todo el mundo Se las quiere tomar En el verano Y nosotros El verano Es cuando más Tenemos trabajo Por lo tanto Estábamos ahí Acomodando los calendarios De las vacaciones Y bueno Mirándonos a las caras Y muchos Que por ahí No les conviene Y no les gusta demasiado Pero bueno La verdad que La buena voluntad Del equipo Que ahora se incrementó Tenemos casi 12 personas Casi no Tenemos 11 personas En tránsito ahora Entonces eso también Hace que tengamos Un poco más de presencia Que es un poco La que se está viendo Con respecto a apoyo Mirá Tanto con prefectura Como con policía Y con defensa civil Lo que tenga que ver Con espectáculos Nosotros gracias a Dios Hemos empezado a trabajar De una manera más Que coordinada y alineada Y creo que los resultados Se vieron En la última prueba Piloto enorme Que tuvimos Que fue Don Osvaldo Con dos fines de semana Completos Hay un Hay muy buena intención De todas las partes De hacer que las cosas Se articulen Como para que moleste Lo menos posible Y que todo el mundo Lo pueda disfrutar Con tranquilidad No hay definitivamente Operativos ya destinados Porque ya te digo Al no haber reuniones Con los organizadores No sabemos Cómo ellos van a intervenir Como hizo Don Osvaldo Que va yo Hizo esto Hizo lo otro Bueno Hasta que no tengamos Esa reunión No te puedo informar Concretamente nada Si lo que estamos haciendo Ya es trabajando En conjunto Con esas áreas Que te mencioné En virtud de las dos fiestas Que son históricas Y tradicionales en Varadero Que es la del esportivo La del regatas Para fin de año Que ahí sí Esta semana Nos vamos a reunir Yo tengo que juntarme Con Guillermo De regatas Esta semana Y también estuvimos hablando Con Sebastián Leudad Por el tema De la fiesta de ellos El fin de año Así que eso sí Lo estamos armando Con respecto a lo que viene Más adelante Todavía no tenemos agenda Alejandro Gracias por Estos minutos Que nos ha dispensado Por favor Muchísimas gracias a ustedes Gracias Que tengan buenos días Que sigan bien Buen día El director de inspección De tránsito Hablando con nosotros Alejandro Mecina Bueno Contándonos y confirmando Las noticias que dimos Esta mañana Los controles que realizó Con el grupo de apoyo Departamental El personal también Policial Y de inspección Y estos accidentes O este accidente Que mencionamos En ruta 41 Donde una camioneta Renault Duster Termina chocando Con un caballo Que esto fue En la ruta 41 Dos de los episodios Que ocurrieron ayer Y además Reconociendo también La problemática Sobre el tema De los caballos sueltos Lo que ha dicho La implementación De La identificación Con la policía rural De los propietarios Y bueno El paso siguiente El de tratar El de normalizar Una situación Que ya escapa a todos Porque también Hay una responsabilidad Sin duda De los propietarios De los animales Digo Los animales No aparecen Encerrados En un determinado lugar Por obra Y arte Del Espíritu Santo ¿No? Alguien Los coloca en ese lugar Y si no hay un control Claramente se escapan Esto también Forma parte De la realidad Ustedes saben Que cuando tengo Que hacer Alguna crítica La hago Con total vehemencia De acuerdo A lo que hablamos Pero De acuerdo De acuerdo